¿Se puede votar antes de cumplir la mayoría de edad? La iniciativa se discute en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Va a ser muy interesante un precedente, un caso que se vio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Yatama versus Nicaragua, en donde si bien no se habla de los jóvenes, sí se habla del derecho a votar. Y hay un fragmento en donde se establece que el Estado debe establecer aquellos mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos políticos electorales. A los 16 años, el desarrollo del cerebro aún está en proceso. No tiene la madurez de un adulto para tomar decisiones. El adolescente está realmente en crecimiento, está en una etapa crítica, está en un duelo entre la infancia y la adultez, y por lo tanto también está en un duelo entre verse a sí mismo como centro del mundo o saberse una parte del mundo, que están como descubriéndose ellos mismos, están descubriendo una identidad sexual, una identidad de género, un rol social que van a jugar. Los derechos y obligaciones como ciudadano también son tema de debate. Si a los 16 años tuviera derecho a votar, un joven debería considerarse adulto en procesos penales. Hasta este momento la ley penal considera que un chico de 16 años no es un adulto, y se le trata desde el punto de vista penal como un niño, como un adolescente, es decir, con los derechos que se debe de proteger a una persona que tiene a esta edad, que tal vez no tiene suficiente madurez para tomar decisiones que pudo haber cometido, haber incurrido en una penalidad por una serie de factores de carácter social, de los cuales él no es responsable, y que la ley por lo tanto lo protege. Entonces, por eso, hay que revisar el tema con mucho cuidado. No necesariamente los menores de 18 hasta los 16 tendrían que ser ahora considerados como sujetos de pleno derecho en materia de delitos penales. De aprobarse, la iniciativa permitiría votar a los jóvenes, pero no a ser votados, y solo aplicaría en procesos electorales de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.